Este es el chat del expresidente, donde le dice, le dice Fabiola, me siento mal físicamente. Fijate los horarios del chat, una de la mañana. Me dice, me siento mal físicamente. Y ella le dice, esto no funciona así todo el tiempo, me golpeás, es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación. Y ahí es cuando Fabiola le envía la foto de cómo quedó, sobre todo en la zona del antebrazo, que tiene un moretón terrible. Bien, ahora, diputada, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar con todo esto? Bueno, hay una causa. Por suerte se atrevió, se animó a denunciar. Convejamos que nos enteramos todos de manera colateral en otra causa que también lo tiene bajo sospechas al presidente. Y que estamos hablando de la malversación de fondos públicos. O sea, está completo el señor Fernández.